Con apoyo tanto de demócratas como republicanos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca prohibir TikTok. Esta empresa, esta red social de la empresa ByteDance de China, ¿por qué buscan llevar adelante esta iniciativa? Bueno, porque lo que sostienen es que China espía lo que hace Estados Unidos a través de esta red social. De hecho, Mike Johnson, el líder republicano en la Cámara de Representantes, sostuvo que China no solo los espía, sino que busca manipular a los estadounidenses a través de esta red social que se calcula que tiene al menos 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Desde China respondieron, lo hizo el portavoz de la Cancillería, y dijo que Estados Unidos no tiene ninguna prueba para sostener que llevan adelante un espionaje a través de la red social, y dijo que esto se parece más a un comportamiento de intimidación. Ahora falta su paso por el Senado, donde no está muy claro qué puede llegar a pasar, pero lo cierto es que detrás de esta posible prohibición, o lo que también piden es que vendan directamente esta empresa a una empresa estadounidense, detrás de este paso que aún queda por el Senado, hay algo mucho más grande que tiene que ver con un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. ¡Gracias!